Música ¿Cómo están amigos de todo hoy del país? Bienvenidos a este resumen informativo en fin de semana en Avia Yala Televisión. ¿Cuáles son los temas más destacados que han ocurrido durante la semana? ¿Qué pasó? Los vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos. Arrancamos de inmediato revisando qué pasó entre el lunes 7 y el martes 8 de octubre. Se lo presentamos en el siguiente resumen. El aire está muy mal y hay que trabajar en ello, evitar que hayan quemas. Le pido a los vecinos que no hagan quemas en su barrio, en sus plazas, en sus lugares de áreas verdes, en sus canchones. Porque todo eso es un foco de contaminación y nos puede complicar más el tema de la calidad del aire que estamos respirando. En este momento es un aire que está altamente, obviamente peligroso para la salud y hay que tener mucho cuidado. Ahora, en las horas de la tarde, según la información que tengo, va a ir bajando. Pero todavía mañana y pasó mañana tenemos estos pronósticos. A partir del jueves dice que también va a mejorar otra vez. Pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse y evitar de que estar mucho tiempo al aire libre. Especialmente las personas que tienen enfermedad de base, los que tienen enfermedades pulmonares, asma. Todas esas personas tienen que tener mucho cuidado. Hoy día voy a tener una reunión para ver. Nos han mandado tres cartas de tres municipios para ver qué apoyo le puede dar la alcaldía. Y voy a ver qué podemos hacer para apoyarlos nuevamente. Porque ya hemos apoyado a varios municipios de la Chiquitanía. Y ahora lo que vamos a ver es qué le falta. Porque hasta ahora todavía siguen combatiendo el fuego. Esto que ustedes ven es porque hay quema y porque hay incendio. Y todo este humo se nos viene del norte. En el norte hay problemas también. En la Chiquitanía hay problemas. Entonces hay que ver eso. La estimulación de nubes no está descartado. Una vez más o las veces que sean necesarias implementar. Todo siempre en base a que los técnicos puedan recomendar. Si amerita, por supuesto que hay esa predisposición. Sobre todo del Ministerio de Defensa para que podamos implementar esta tecnología. También nuestros proyectos están en plena ejecución. Las que se han ejecutado ya hemos ido entregando. Y continuaremos con la perforación de pozos que aún está a la espera de que las empresas puedan adjudicarse. Entonces vamos a seguir apoyando de una u otra forma. Pese a que tenemos pocos recursos, pero ahí está la suma, el esfuerzo entre los gobiernos municipales, además de los beneficiarios. Principalmente de acuerdo a los datos meteorológicos son los técnicos que en función a esos datos meteorológicos es que se determina la pertinencia. Muchas veces la dirección del viento, sobre todo las temperaturas, puede hacer efecto o no. De acuerdo a eso, es que los técnicos son los que nos asesoran y recomiendan la pertinencia. El proceso de investigación penal sobre trata, tráfico de personas, estupro agravado, continúa en su proceso regular de investigación. Nunca se detuvo, es más, la Comisión de Fiscales reconformada desde la Fiscalía General ha llevado adelante la emisión de diferentes requerimientos fiscales dirigidos a entidades públicas y privadas para solicitar información que sea relevante para la investigación. Estamos, esta Comisión está a la espera de recibir esa información para hacer la evaluación correspondiente y su análisis para el caso correspondiente. Por otro lado, señalar que la misma Comisión ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso, entre ellos el señor Evo Morales Zayma, para que se presente a la oficina de la Fiscalía Departamental de Tarija el día jueves 10 de octubre de este año 2024 para que preste su declaración informativa conforme al artículo 92 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Nosotros hemos solicitado a los fiscales la máxima diligencia y así mismo el cumplimiento estricto de los plazos procesales. No podemos mencionar ningún otro elemento sobre este proceso, habida cuenta que existe una declaración de reserva. Nosotros nos sentimos muy felices que se hubiese reencaminado este proceso en el departamento de Tarija. Hemos tenido la oportunidad de escuchar el encuentro del fiscal general con la prensa que ha comunicado que para el día jueves va a ser citado a declarar al señor Evo Morales por este caso que se está investigando por los delitos de trata y tráfico de personas y así también por estupro agravado. Por tanto, él como cualquier ciudadano que se ha convocado a ser declarado por la justicia tiene que asistir a cualquier convocatoria por parte del Ministerio Público. Seguramente el Ministerio Público va a solicitar el auxilio de la Policía Boliviana para realizar las citaciones correspondientes. Esto va a ser un trabajo que va a tener que efectuar ya el comando departamental de la Policía en el departamento de Tarija, pero este es un caso que está siendo investigado por la Fiscalía Departamental de este departamento. También vemos con buenos ojos que la fiscal departamental haya iniciado nuevamente sus funciones, haya recobrado su escritorio de trabajo y que pueda encaminar su trabajo con forma normativa vigente. Miren, yo ya en este tema de lo que hablan, en el tema de lo que es la justicia, con el tema de los procedimientos, ya dudo mucho porque hoy lamentablemente se ha judicializado, hoy la justicia está en manos de los que hoy están simplemente velando sus intereses, están velando seguramente a que ellos puedan incluso perseguir, atacar a los que hoy están a favor del pueblo, a favor de la clase humilde de trabajadores. Yo en esto veo que lamentablemente el gobierno de Lucho Arce está equivocado, está por el camino correcto, está por el camino incorrecto. En ese sentido, la población está viendo el actuar, está viendo de cómo, de qué forma está administrando el Estado, porque hay ya descontento y seguramente esto se va a ir desarrollando durante estas semanas, protestas, movilizaciones y esperemos de que se responda. Por otra parte, hemos conocido que ha caído, que ha salido esta resolución de una acción de libertad. Sin embargo, nosotros ya el día viernes ya habíamos anunciado que esta acción de libertad, esta acción de libertad había ingresado por el sistema judicial con el número Nurek 2041-8839-6, el abogado que lleva adelante este proceso es el señor Bacaflor. El señor Bacaflor ha sido director también de la Procuraduría General del Estado. Estas personas son personas muy allegadas al señor César Siles. Son fichas, son amigos del señor César Siles y que casualmente, ahora de forma irregular, ha caído en esta sala, o perdón, en este juzgado y ha salido esta resolución con justificaciones legales que desconocemos. Está en la lista de postulantes para ser fiscal general del Estado. Aquí está, esta es de la página de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y también está siendo candidato para ser juez, perdón, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, está en las dos listas en este momento, ¿no? Esta persona con estas irregularidades, con este tipo de denuncias y que justamente ahora parecería que estaría cumpliendo algunos favores para el ministro. Vamos a defendernos. Y me defendí frente a todos los presidentes. Desde Víctor Paz, Estén, Zoro. Jaime Paz Zamora. González Sánchez Lozada. ¿No? Van a ser tuto a sacarlo de mesa. Ahora toca defenderme legalmente, un equipo de abogados. A veces me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales. Si vamos a defendernos, me defendí. Nunca me escapé. Una cosa es ya atentar contra la vida. ¿No? Sería otro comentario. No tengo un... No creo, como usted dice, solamente debí ser esto. Esa no es mi encuesta, por favor. ¿Qué opina la gente? En las ciudades. El campo es totalmente diferente. Repito, para el compañero que no ha escuchado, claro, algunos estaban atendiendo teléfono todavía. ¿Qué dice? Para usted, compañera. Acta electoral, el sábado, sábado, datos flash, según nuestra última encuesta, 87.6% de los encuestados creen que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política. En las ciudades, no en el campo. Y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente. Afecta para nada. Usted explicando, antes era asesino, era vingladegandino, era terrorista, era narcotraficante. Como un vingladegandino, como un terrorista, asesino por la guerra, presidente, dígame. Después de 1964, el 2005, con casi 54%. 2009, 64% récord histórico, después de que hemos recuperado la democracia. Es eso, dice, opina el pueblo boliviano. A claras luces, este es un proceso forzado. Hay que dejar claro, ¿no? La señora Sandra Gutiérrez es una postulante a elecciones judiciales que, como ustedes saben, sacó cero. Y de que se ha incorporado a este proceso eleccionario para dar el cumplimiento a la normativa boliviana, a la constitución con relación a la paridad. Es decir, que está pagando un favor al gobierno nacional. Las declaraciones de la Fiscalía General en cuanto a las irregularidades son también claras, ¿no? Y esta es otra característica fundamental de la persecución judicial política, el carácter exprés. Lo mismo hemos vivido con el compañero Alberto Echazú, que denunciaba el fracaso de la política del litio, que en un par de días, de igual manera, ya tenía un mandamiento de aprehensión con las mismas características. Es una comisión de fiscales, un mandamiento de aprehensión. Entonces, nosotros vamos a asumir la defensa correspondiente, pero nos ratificamos que esta es una actitud baja del gobierno, lamentablemente. Una instrumentalización de un caso tan delicado. Si es así, el gobierno debería armar un escuadrón policial y militar para aprender al señor Juan José Jauregui. Debería armar un escuadrón policial y militar para poder también capturar a los curas o sancionar e investigar por los casos de la pederastía o la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál va a ser la recomendación como equipo jurídico? ¿Evo Morales va a asistir a esta convocatoria de declaración o el equipo jurídico? Lo que hay que entender es que no existen las condiciones jurídicas, no existen las garantías. Estamos en un estado de derecho. A pesar de eso, se ha ido, vamos a recusir a los recursos que la ley nos franquee para la mejor defensa. Se ha ido, estamos en un estado de no derecho. No existen garantías al debido proceso. En este proceso político y se ha roto totalmente el principio de legalidad penal. Se entero, vamos a analizar todavía nosotros. Sin embargo, tengo entendido de que se va a dar la cara porque el que nada tiene, nada teme. La que no hay combustible, la que no hay economía, todo lo que Anasta Familiar ha subido, con este show política, con estas plantaciones, están queriendo tapar al presidente. Entonces, para nosotros es una persecución política. Yo digo no, que no vaya a declarar porque le pueden detener. Hasta pueden mandar quizás extraditado a Estados Unidos porque Estados Unidos está interesado. ¿Por qué ha habido el golpe de Estado? Porque Estados Unidos está interesado y hay nuestro litio. Y ahora el presidente Lucho ya está extrayendo una extracción directa. ¿Qué pasa? Entonces, hay no más intereses en nuestros recursos naturales renovables, no renovables. Y además, esa fiscal del departamento de Tarija es inoperante. ¿Por qué lo digo inoperante? En su gestión de Evo Morales estaba como ministra de Justicia. Y le sacó por su inoperancia al expresidente Evo, ahora se está vengando. Se ha presentado a la candidatura para el órgano judicial, se ha sacado cero. ¿Qué clase de autoridad es? También se ha presentado para la fiscalía. Imagínese. Ha iniciado procesos, se ha inventado procesos. Nuestro hermano Ponciano Santos tiene dos procesos. En el norte de La Paz, hace dos semanas atrás, se han emitido ocho órdenes de aprehensión. De las ocho órdenes, dos han sido detenidos. Sin cumplir el procedimiento legal. Posterior a eso, el día de ayer, me hacen conocer de que hay tres órdenes de citación. ¿Cuál es nuestro delito? ¿Cuál es el delito de estos compañeros? El delito ha sido, pues, decir que este gobierno resuelva los problemas estructurales del país. Resuelva el tema de la crisis económica. Resuelva el tema de la canasta familiar. Resuelva el desabastecimiento de combustible. Tenemos que hacer una pausa, la primera, en este resumen de fin de semana. Y enseguida volvemos con más para ustedes. Ahora estás viendo Resumen de Noticias Semanal Continúas viendo Resumen de Noticias Semanal Resumen de Noticias Semanal Momento de revisar cuáles son los temas destacados el miércoles 9 de octubre. Estamos realizando el control de las fronteras, especialmente para evitar que los productos nacionales se vayan a los países vecinos. Dentro del concepto estratégico, quiero mencionar que lo hemos esquematizado en tres líneas de control, de interdicción, de destrucción y bloqueo del contrabando. La primera línea que está materializada por la línea de frontera que comprende entre Perú, Chile, Argentina y Paraguay. La segunda línea de interdicción está materializada por los puntos de inspección aduaneros. En estos puntos de inspección aduaneros también contamos con personal del Comando Estratégico Operacional de la Lucha contra el Contrabando, como también de las Fuerzas Armadas. Nuestro tercer punto de interdicción o nuestra tercera línea, que vendría a ser otro punto de interdicción de la lucha contra el contrabando, está materializado por nuestros mercados internos. En los diferentes departamentos de nuestro estado multinacional de Bolivia. Estamos reforzando todos aquellos puntos de las fronteras, especialmente en lo que viene a ser el CEO Chaco, Tarija, que viene a conformar todo lo que viene a ser la frontera con la Argentina, empezando de Bermejo y la frontera que conlleva Ayacuy. De igual manera tenemos el CEO Plata, el CEO Plata que va a tener sus operaciones en toda la frontera con el Brasil. Está escamotizada específicamente en el departamento de Santa Cruz. Tenemos el CEO Mamoré, que está materializada en el departamento de Beni. Tenemos el CEO Amazonas, que se ubica en Cobija. Y por último tenemos el CEO Chichas, que se encuentra en Tupisa, que también cubre lo que viene a ser la frontera con la Argentina. Estamos aquí, nos hemos autoconvocado en la ciudad de La Paz, ya la sede de gobierno donde están todas las instituciones a nivel nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con el decreto que ha lanzado el gobierno nacional. Ese decreto 5241 donde nos dice que reprogramemos. La solución para la familia de Doberos no son las reprogramaciones, porque gracias a las reprogramaciones, los diferimientos y los periodos de gracia, los años se alargaron, los intereses se inflaron y el capital se achicó. ¿Eso qué significa? Que nosotros nunca vamos a terminar de pagar a los bancos. Ya nosotros hicimos un decreto donde se paralice a la banca por un año y medio y que se paralice también todos los procesos judiciales o procesos coactivos, porque medio millón de familias bolivianas en este momento están peligrando con perder su casa gracias a los bancos, con este sistema financiero. Si lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 2 millones y medio de familias, de personas que van a quedarse sin casa en los próximos 3 meses, señores. Estamos pagando intereses sobre intereses. ¿Dónde está la ASUS para regular? Están cometiendo anatocismo. Eso es un delito. Nosotros vamos a demandar esa situación. Nosotros tenemos precisamente la condonación total de los intereses con un proyecto de ley. La condonación total. Y que el capital que se lo debemos, se lo queremos pagar de acuerdo a la capacidad económica de cada prestatario. Somos deudoros de buena fe. No nos estamos negando en pagar. Queremos pagar, pero su capital, porque la deuda, el interés, ya nos lo cobraron cuanto a, con los deferimientos, reprogramaciones y periodos de gracia. Así es, bueno, el gobierno departamental ha sufrido bastante el corte de los cupos que nos entregaban a través de la unidad correspondiente, más o menos entre 160 a 150 litros mensuales. Hoy estamos recibiendo entre 70 a 80 litros, más del 50% menos, y eso nos está también afectando en el cumplimiento del mantenimiento de las rutas departamentales que están declaradas por leyes. Hay bastante exigencia, pero todo lo que está a nuestro alcance estamos cumpliendo para poder hacer el mantenimiento y mejoramiento de las rutas que requieren tanto los municipios y las comunidades productivas. Se tiene en plena operatividad la Ventanilla Única de Comercio Exterior, más conocida como la BUSE. Es una plataforma informática la cual nos va a coadyuvar a realizar todos nuestros trámites para la importación y exportación de mercancías, todas aquellas certificaciones y autorizaciones previas que son emitidas por diferentes entidades del sector público para la importación y exportación de mercancías. Es así que quiero presentarles la página web oficial de la BUSE, que es www.buse.gov.gov, donde vamos a obtener información sobre la plataforma como tal. Vamos a obtener información de las entidades que hacen al control y a la autorización y certificación para la importación y exportación de estas mercancías y también sus contactos. Y vamos a obtener un módulo de servicios que va a contar con un buscador arancelario que va a ser muy favorable para todas aquellas personas que quieran realizar importaciones o exportaciones y todavía no sepan si esas mercancías están sujetas a la autorización o a una certificación de alguna autoridad. En el caso de Tarija es necesario informar a toda la ciudadanía que estamos invirtiendo más de 401 millones de bolivianos en cinco plantas grandes estratégicas. Aquí tenemos plantas de, bueno ya ha sido inaugurada la planta de Iacuiba, el Silo. Además estamos construyendo otras cuatro plantas que tienen que ver con una planta piscícola en Villamontes, donde vamos a generar no solamente alevines para los mismos productores, no solamente alimento balanceado para los productores de pez, sino también vamos a producir filetes de pescado, dedos de pescado, hamburguesas de pescado. Vamos a industrializar el pescado del sur del país. También vamos a tener una planta procesadora de aceite, la extracción de aceite del macrorilajatropa. Pero además vamos a poner en Tarija, estamos construyendo en Tarija dos plantas más que tienen que ver con agroinsumos. Una planta de agroinsumos en San Lorenzo y otra planta de agroinsumos en Iacuiba. ¿Por qué en San Lorenzo? Para poder entregar fertilizantes, violes, biopesticidas a los productores del valle, del valle alto, del valle bajo de Tarija. ¿Y por qué en Iacuiba? Para que se puedan entregar igual fertilizantes, violes, pesticidas, biopesticidas a todos los productores del chaco. Los avicultores han anunciado que estas variaciones van a continuar, tomando en cuenta que se ha reportado que la ola de calor y la humareda han provocado la muerte de 2.3 millones de pollos en el país, factor adverso que incide en la oferta de la carne y la variación del precio en los mercados del país. El máximo ejecutivo de la Asociación Nacional de Avicultores se ha referido a este tema. Ya el precio se había incrementado por algunos problemas, precisamente, que han generado los incendios, el humo, pero la situación ha empeorado. Es por eso que se ha anunciado que, en el país, el precio del polio continuará subiendo debido a esta situación. El día de hoy ya hemos amanecido con un índice de calidad regular. Estamos actualmente a estas horas en 95. Esto debido a todas las precipitaciones que han habido desde la madrugada y que continúan en la capital cruceña. Eso ha ayudado a que todos los contaminantes lleguen a dispersarse y ha bajado la contaminación atmosférica en la ciudad. Según los pronósticos, esto va a continuar hasta el viernes y en los próximos días igual va a continuar bajando hasta llegar a los niveles de bueno y aceptable, que es lo principal. Es importante también decir a la población que no debemos pararnos en seguir apoyando a estos incendios forestales existentes en los otros municipios, porque si continúan los incendios después de la lluvia, es probable que nuevamente vuelvan a estos episodios de contaminación atmosférica. Así que es importante tomar conciencia. En el índice regular no existen afectaciones a la salud pública de todos los ciudadanos. Estamos ya en niveles aceptables en cuanto a la contaminación atmosférica y nosotros desde el medio ambiente vamos a continuar dando la información necesaria y oportuna. Estos dos primeros días de la semana han sido con los picos más altos en lo que va de todo el año. Gracias a Dios con la lluvia, con las precipitaciones y con los cambios de la dirección de los vientos ha ayudado a que todos los contaminantes se dispersen. La familia de colegios privados, nuevamente, siempre en defensa de la salud de los estudiantes, de nuestros hijos, en vista de que han ascendido nuevamente los índices de contaminación ambiental en la ciudad de Cochabamba, se ha tomado la determinación de pedir a las autoridades de educación departamental de que para precautelar la salud e integridad de nuestros niños, a partir del día de mañana se cambie la modalidad a la modalidad virtual. Por el sentido único de que la calidad, si ya lo han manifestado muchos expertos, de que estamos en riesgo, la salud de los estudiantes, de nuestros niños y la población general es peligroso con inhalar este tipo de aire contaminado. Y a esto se suma no solamente el problema del aire contaminado, también han anunciado los vendedores y comerciantes de ventas de pollo, que para el día de mañana han anunciado un bloqueo de calles de 24 horas. Entonces también esto es un riesgo inminente para la integridad de nuestros hijos, es por esta razón que pedimos a la autoridad distrital departamental de Cochabamba, como se ha hecho en algunas ocasiones, se ha cambiado la modalidad presencial a virtual, esto con la final de precautelar. La comisión empezará el sábado 12 de octubre con la toma de los exámenes orales y presentación de planes de trabajo de los 41 postulantes al cargo de fiscal general del Estado. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla, ha informado que los 25 postulantes que obtuvieron la mayor puntuación a 10 se les dio la razón y se les incrementó el puntaje, mientras que los otros 15 no. Según el cronograma, hasta el jueves 10 de octubre se debe notificar con las decisiones asumidas en los casos de los 25 de revisión de méritos, mientras que el viernes 11 se recibirán las preguntas elaboradas por las universidades para las pruebas orales que empezarán el sábado desde las 8.00. Esta primera parte de evaluación y calificación de méritos se hizo sobre 120 puntos, ponderando el ejercicio y la experiencia profesional de formación académica y la producción intelectual, mientras la segunda parte, que incluye el examen oral y la presentación de planes de trabajo, se lo hará sobre 80 puntos, haciendo un total de 200 puntos. Para esta fase, la batería de preguntas y respuestas serán elaboradas en la Facultad de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas, acreditadas por la Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado y el Colegio de Abogados. Las preguntas serán de tipo cerradas. Opción múltiple. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobrecerrado el mismo día de la evaluación, en la Comisión Mixta de Justicia Plural y serán depositadas en una ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar 10 bolillos y tendrá un tiempo máximo de 3 minutos para desarrollar cada respuesta. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos, haciendo un total de 70 puntos. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural evaluará también la exposición del plan de trabajo de cada postulante, que debe tomar un máximo de 10 minutos. Este proceso debe concluir como máximo el 23 de octubre, para que la nueva autoridad ocupe el cargo que dejará el actual Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Momento de hacer una nueva pausa y al retornar la parte final del resumen de fin de semana. Ahora estás viendo Resumen de Noticias Semanal Continúas viendo Resumen de Noticias Semanal Seguimos con este resumen informativo. Arranquemos el resumen, valga la redundancia, del jueves 10 y el viernes 11. Jueves 10 en que nuestra selección boliviana jugó frente a Colombia. Hemos hecho conocer formalmente, nuevamente, la sentencia constitucional de primera instancia, número 22, quebrado 2024. La misma que ordena, se remitan las actuaciones procesales e investigativas al Distrito Judicial de Cochabamba. No por un capricho, así lo regula y establece el Código de Procedimiento Penal en las reglas de competencia, establecidas en el artículo 49 del Código Indicado, donde se indica que se debe iniciar la causa en el lugar donde vive o donde puede ser habida la persona que está siendo sindicada o está siendo denunciada. Imagínense ustedes, de aquí a Villatunari hay más de 900 kilómetros. Atenta contra el derecho a la defensa, contra el derecho a la igualdad de partes, el tener que trasladarse al sindicado hasta este lugar a realizar actuaciones, etcétera, etcétera. Yo de milagro he podido llegar porque no había ni pasajes en vuelos ordinarios. La gobernación de Pando ha aprobado un decreto, el 010 quebrado 2024, que declara situación de desastre departamental por la magnitud de los incendios forestales, la sequía y la contaminación atmosférica. Recordemos que hace un mes ya el índice de calidad atmosférica en Covija y en muchos municipios de Pando superaba los 400, incluso 500 en la medición que se realiza desde cada uno de los departamentos. El gobernador del departamento, Regis Richter, ha indicado que esta decisión responde a la urgencia de proteger nuestro medio ambiente, nuestra flora y fauna y sobre todo la vida y la salud de la población. Según la autoridad departamental, con la declaratoria se encararán acciones inmediatas para atender la emergencia, asignando recursos económicos necesarios y solicitando el apoyo del Gobierno Nacional y la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis. Entre los municipios más afectados están por venir el municipio de Covija, Gonzalo Moreno, el municipio de San Lorenzo, Filadelfia y Puerto Rico, provocando un índice de calidad del aire que está alrededor de los 500, pasando a niveles de extremadamente malo para el ser humano. A raíz de esto, se ha tomado la determinación de declarar desastre departamental por incendios en Pando. Lo que tenemos es mitigar incendios con el equipo de bomberos y el equipo de la policía son los que están realizando trancas móviles para disminuir el tema del tráfico de combustibles que se tiene conocimiento que son los que están incendiando en los lugares y hay una presión que está ejerciendo la policía boliviana al hacer este control. El personal que está llegando de los diferentes departamentos tiene equipo para mitigar incendios y solamente los distritos donde van a llegar están con su equipo de cachas de campaña y donde van a llegar a alojarse. Estamos cambiando los vehículos porque han tenido un desgaste, ¿no? Estamos cambiando los vehículos. Como mencioné anteriormente, había personas que supuestamente estaban incendiando y con la presión que estamos ejerciendo mediante controles de trancas móviles en los diferentes municipios y caminos aledaños se están disminuyendo ya este tipo de versiones. 350 veces están ingresando. El gobierno municipal seguimos realizando el monitoreo de la calidad del aire. Hoy día nosotros hemos amanecido con una calidad de aire buena gracias a las diferentes condiciones metrológicas que han estado ocurriendo en el municipio y asimismo en el departamento, en algunos lugares donde han habido incendios forestales. Hemos registrado una calidad de aire buena en horas de la mañana. Ahorita tenemos un pequeño incremento que se encuentra dentro de los rangos aceptables. Es decir, tenemos una calidad de aire regular o aceptable para la población. Estas condiciones van a mantenerse en el transcurso de la jornada y bueno, también hasta el fin de semana tenemos previsto de que tengamos una calidad de aire aceptable para la población. Registrado este decrecimiento desde horas de la madrugada. Ya hemos visto que alrededor de la medianoche todavía teníamos una calidad de aire mala simplemente por la cantidad de volumen de masa de aire contaminado que existía hasta el día de ayer previo a las precipitaciones. Aún así nosotros llegamos a registrar una calidad de aire regular en el transcurso de la jornada. Sin embargo, ya hoy alrededor de las 2 de la mañana ya se fue acentuando más este decrecimiento de los niveles de contaminación. Por lo tanto, ya estamos dentro de los rangos aceptables que no implica ningún tipo de riesgo para la población en general así como también para las personas que son sensibles y que forman parte de los grupos de riesgo. Comunicar que en las pasadas horas nos ha notificado como mencionado al órgano electoral con un acuerdo de amparo constitucional que estaría buscando paralizar las elecciones judiciales. En estas horas, en estos minutos, se está llevando a cabo la audiencia. Quiero señalar que hay un latente riesgo por algunos actores que pretenden paralizar este proceso electoral. A eso quiero agregar que nuestra normativa electoral rige el principio de preclusión. No puede retrocederse las actividades hacia atrás. Es una normativa que está plasmada en nuestra ley electoral. Esta advertencia lo hacemos porque nuestro afán es que se tiene que cumplir lo que estipula la constitución política del Estado. Hay un mandato de que las autoridades, los magistrados deben ser reconducidos por la democracia. Y este año hay democracia, hay elecciones y eso se debería respetar. De terrenos, de delimitaciones, de todo eso. Y tenemos dos proyectos de ley de créditos. Uno de ellos es de 250 millones de dólares para el tema de sofocamiento y ir solucionando las necesidades y los problemas que nos han dado y nos están dando. Todo lo que es de quemas y también gran parte de recursos económicos de esos 325 millones que queríamos aprobar va a quedar para lo que pueda venir de acá en más. Entonces, el tema de las riadas, el tema de granizadas, el tema de heladas, el tema de sequías, el tema de salud. De igual forma, entonces, son dos proyectos importantes que son macros proyectos que alcanza a toda la problemática que se nos pueda venir de acá adelante. Y el otro proyecto de ley es de poco más de 100 millones de dólares donde es únicamente para el tema de lo que corresponde en los setados y empleos para las diferentes ciudades intermedias de los municipios de ciudades intermedias del país. Entonces, creemos también importantes porque esto no es para una persona sino más que todo es para el pueblo de Bolivia porque se va a tratar de toda la ciudad intermedia. Entonces, es importante estos proyectos pero bueno, la verdad es que nosotros vamos a aprobar estos proyectos de ley porque creemos y estamos seguros de que va a venir a beneficiar a la población boliviana. La anterior semana justamente cuando suscritos estábamos en semana regional se ha aprobado un préstamo de la CAF bajo el título de, de alguna manera, solventar este tema de la crisis incendiaria que tenemos en el departamento de Santa Cruz en toda Bolivia y de alguna manera eso sería para aplacar económicamente, cubrir los recursos económicos de esta emergencia. Pero ahora resulta que ya a todos los créditos le están poniendo el nombre de emergencia. Esperemos que no quieran sacar plata con el título de crédito para, de alguna manera, bicicletear en otros préstamos que han sacado y que no han podido cumplir. Se han meleado, se han robado la plata y quieren tapar con esos préstamos que quieren que nosotros aprobemos. Nosotros no vamos a aprobar ningún contrato de préstamo hasta que no se restituya la facultad de interpelar a los ministros y la facultad de fiscalización. Entonces, queda claro que de alguna manera no busquen, sigue querer aprobar créditos cuando ni siquiera ellos son capaces de rendir cuenta al pueblo. Lamentablemente, se les ha esperado un tiempo prudente de 30 horas, no se han apersonado, entonces nosotros ya hemos procedido a realizar la acta de incomparecencia sin vulnerar ningún derecho, se ha llamado a defensa pública. Lo que corresponde es precisamente eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos. ¿A esta migratoria va a haber también, doctora? Simplemente, el mandamiento de aprehensión que se va a emanar es para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa. ¿No han justificado la incomparecencia? Tampoco se ha justificado la incomparecencia. Han presentado dos memoriales sin la notificación debida. Sabemos que en materia penal, si bien se puede, pueden presentar, apersonarse otras personas con un poder, pero son en delitos penales, esto no está justificado. En este sentido, también ya se les va a responder, ya se ha respondido a un memorial que se ha presentado sin la firma del denunciado que es Juan Evo Morales Saima. Asimismo, también acaban de presentar otro memorial y, bueno, ellos quieren que para ellos en forma relámpaga se les responde ese memorial, se les va a responder en el tiempo oportuno que es dentro de las 24 horas. ¿Hace hasta Cochabamba, doctora, su abogado de su memorial? Nosotros todo eso vamos a responder ya en el memorial que ellos han presentado. Vuelvo a reiterar, no se está vulnerando ningún derecho como ellos han alegado en diferentes medios de comunicación, todo se está haciendo de manera transparente y apegados a lo que es la norma legal. Vuelvo a reiterar la orden de presión desde cuándo ya estaría vigente. Nosotros estamos trabajando en ello, vuelvo a reiterar. En defensa y respaldar a nuestro hermano Evo Morales contra la injusticia ilegal inconstitucional. dos puntos muy claros inconstitucional. En la constitución política del Estado nos indica que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. También el código penal revisamos nosotros. Entonces, en ese marco nosotros que estamos respaldando a nuestro compañero Evo. No debe ser juzgado dos veces. En el año 2019 ya se ha tocado este tema. Si las autoridades han cancelado, pues, entonces no tenemos la culpa. Ahora, que el gobierno tanto insiste en procesar al hermano Evo, a los dirigentes nacionales, a los dirigentes de las federaciones parlamentarias regionales, aquí están las bases para defenderlo. Hermano Evo, dirigentes no están solos. Aquí están las bases de las organizaciones sociales que van a estar juntos con ustedes. Nosotros vamos a estar el primero, el primero. El arce nos toca, toca a los dirigentes, toca al hermano Evo, también toca a las bases. Por eso estamos aquí manifestables de este punto de vigilia con mucha firmiza y con seguridad que vamos a triunfar. Momento de hacer una nueva pausa y al retornar la parte final del resumen de fin de semana. La difusión de méritos conforme al calendario electoral inicia el 17 de octubre. Esto se va a realizar en medios de televisión, medios radiales, redes sociales. También se va a hacer una socialización de la naturaleza del proceso e inician los foros para la difusión de méritos de cada uno de los candidatos que son parte de las elecciones judiciales en las distintas candidaturas como son el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos dos papeletas efectivamente, la primera papeleta tiene que ver con alcance nacional como es el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. En el caso de nivel departamental tenemos el Consejo, perdón, tenemos al Tribunal Constitucional Plurinacional que tenemos dos candidatos y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia tenemos tres candidatas mujeres y cuatro, perdón, cuatro candidatas mujeres y tres candidatos varones para que la población los vaya conociendo paulatinamente en la etapa de difusión de méritos. El último dato que tenemos es que doce candidatos han renunciado a nivel nacional y ninguno de ellos es del departamento de Cochabamba. Claramente acá se demuestra la inoperancia, la mediocridad de Israel Guaitari. Se tenía que colocar en un principio en agenda estas leyes incendiarias para poder abrogarlas. Se ha pedido el cambio del orden del día, lamentablemente sevistas y arcistas no están de acuerdo en que se realice el cambio del orden del día. Entonces acá el que está fallando en todo este aspecto es Israel Guaitari y él debería colocar en agenda estas leyes incendiarias para que se puedan abrogar y eso está dificultando cualquier tratamiento de cualquier otro proyecto de ley. Entonces el que no está generando certidumbre al interior de la Asamblea Legislativa, el que no cumple los acuerdos, sin duda es Israel Guaitari y por eso el día de ayer se ha obstaculizado una vez más la sesión que se ha realizado. Nosotros hemos puesto como condicionante que primero en este caso se pueda tratar las leyes incendiarias, abrogarlas y una vez abrogadas pues vamos a tratar y vamos a evaluar estos proyectos de ley que han llegado desde el Ejecutivo. Pero acá el que tiene en sus manos la viabilidad para que exista una sesión normal la próxima semana es Israel Guaitari. Esperamos que coloquen en agenda estas leyes incendiarias y una vez que se abroguen sin duda pues vamos a tratar y vamos a ver de qué manera se puede generar certidumbre con estos proyectos de ley que lleguen desde el Ejecutivo. Lo que pasa es que Guaitari tiene sus contadores ahí arriba de la Asamblea que empieza a contar las intervenciones y cuando uno interviene y dice no voy a aprobar este crédito porque este crédito es chanchito este crédito es trucho y este crédito no quiere meterlo dedo a la boca para que ustedes utilicen esta plata para hacer otras cosas y no para hacer lo que el objetivo que tiene el crédito. Si quisieran de verdad pagar el juego ¿por qué no utilizan la maquinaria pesada que tiene en CEPCAN la gobernación de Santa Cruz? La maquinaria pesada que tiene la alcaldía de Santa Cruz que son aliados de Arce Catacora ¿por qué Arce Catacora no utiliza la maquinaria pesada que tiene en Vía Bolivia en servicio de camino en ABC? ¿por qué no tienen voluntad? entonces vamos a esperar que un crédito que tiene un procedimiento bastante largo o sea vamos a aguantarnos uno, un mes y medio dos meses más para recién pensar en apagar el juego que vayan y se la charlen a su abuela esto es cuento lo que ellos quieren es plata para tomar oxígeno y ver la posibilidad de que esos dólares les sirvan para comprar combustible lo de ayer la suspensión lo del partido es un pretexto ustedes creen que fue el partido el pretexto perfecto para que ellos digan lo suspendemos el día de hoy estamos conmemorando el día de la mujer boliviana con la conquista y más que todo que marca la historia de las mujeres Adela Zamudio pero el día de hoy ¿qué derechos hemos conquistado? ¿qué derechos se están garantizando? ninguno lastimosamente siguen siendo mujeres asesinadas bajo las narices del Estado que no generan medidas oportunas para una implementación de la ley 348 yo no sé por qué siguen contando los casos cuando en verdad no hay una respuesta oportuna para frenar la violencia contra las mujeres en todo el país todas las mujeres están movilizadas porque el día de hoy ¿qué tenemos que festejar? más bien tenemos que cuestionar y reclamar que nuestras hermanas siguen siendo asesinadas queremos que las autoridades nos escuchen que las autoridades comiencen a entender de que ellos son los responsables de la implementación de la ley ellos pueden decir de los presupuestos de las infraestructuras del personal especializado de saber los gobiernos municipales cuánto dinero destinan para la prevención porque la ley es integral y ¿qué ha pasado? el Estado solamente cuenta casos hablaremos pues de políticas de prevención ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? ¿qué ha hecho el Ministerio de Justicia? ¿qué ha hecho el Ministerio de Trabajo? ninguna política hasta el momento y ya son más de 10 años de la ley 348 bueno hoy más de 200 organizaciones activistas en todo el país nos movilizamos estamos en las puertas de cada una de las brigadas parlamentarias diciendo que hoy el 11 de octubre Día de la Mujer Boliviana no tenemos nada que celebrar y más bien tenemos todavía mucho por qué luchar lamentamos que derechos que creíamos ganados que están constitucionalizados y por los cuales muchas mujeres miles de mujeres en el país hemos luchado hemos peleado como la ley 348 ahora se pone en cuestión en riesgo y las cifras estos 70 feminicidios que van en el año estos 140 casos de violencia que cada día se denuncian y que de esos alrededor de 30 son de violencia sexual a niñas y adolescentes quedan en la impunidad hoy estamos manifestándonos en todo el país exigiendo a todas las instancias de gobierno que se preocupen por implementar efectivamente la ley que se le asignen recursos a la implementación de la ley que se planteen medidas específicas para superar las distintas y múltiples crisis que estamos pasando en el país la crisis económica la crisis política la crisis ambiental que en definitiva se traduce sobre los cuerpos prioritariamente de las mujeres siempre vamos a valorar el trabajo el esfuerzo el valor de la mujer a la mujer no se le ha regalado absolutamente nada la mujer ha luchado día a día momento a momento para que existan derechos a su favor y para la vigencia de los mismos por eso el valor de la mujer boliviana es grande pero lastimosamente a veces eso no se reconoce esta mujer boliviana ahora en ejercicio de la presidencia de la comisión de derechos humanos les dice con el corazón en la mano viendo la realidad que estamos sufriendo puesto que tenemos unas leyes de avanzada a favor de la mujer pero lastimosamente los índices de violencia van subiendo día a día algo está fallando hicimos trabajo hicimos audiencia pública en la vicepresidencia para establecer cuáles los motivos de estas fallas que las leyes no puedan pasar de la plaza Murillo y precisamente hemos establecido de que la ley es un trabajo de todos y todas la ley es un trabajo de todas las autoridades centrales y no gubernamentales por eso un llamado a todas esas autoridades tanto del gobierno central así como también de las gobernaciones y las alcaldías que tienen ellos la responsabilidad de trabajar por el ejercicio pleno de las de las leyes a favor de las mujeres fundamentalmente en este momento estamos atravesando en esta coyuntura violencias de otro tipo simbólicas contra las mujeres que instrumentalizan a las mismas en ámbitos políticos con fines distintos que cosifican a la mujer la deshumanizan en un escenario como este en el que estamos viviendo y esto es importante no naturalizarlo esto es importante no verlo de palco esto es importante no verlo como algo común y corriente que ciertos sectores quieren volver algo reitero natural y que no debería de ser tal este espacio desde se memorando recordando el nacimiento de Adela Fomudio se constituye también en un espacio ahora en esta coyuntura de reivindicación y de reconducción también de las luchas por el ejercicio de los derechos de las mujeres El Tribunal Supremo Electoral ha remitido la pasada jornada a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de paridad y alternancia en las candidaturas a presidente y vicepresidente del Estado y a cargos ejecutivos departamentales la vocal Nancy Gutiérrez promotora de la iniciativa precisó que la norma tiene como objetivo promover la participación equitativa de las mujeres en cargos electos de conducción del Estado a través de la aplicación de los principios de paridad y alternancia El proyecto de ley cuenta con dos artículos y prevé modificar el artículo 28 parágrafo cuarto de la ley 1096 de organizaciones políticas sobre la nominación de candidaturas de acuerdo a una nota de prensa El Tribunal Supremo Electoral recordó que en la última elección general del 2020 sólo una organización política cumplió con el principio de paridad y alternancia en los cargos electivos a la presidencia y vicepresidencia del Estado de las cinco que participaron en todo el proceso El día 14 de octubre en la ciudad de La Paz y El Alto se inicia con la entrega del Bono Juancito Pinto en la ciudad de La Paz la unidad educativa que va a ser sede para la inauguración en este caso o inicio del pago del Bono Juancito Pinto es la unidad educativa Santiago I y en la ciudad de La Paz es la unidad educativa Hernán Siles en dos unidades educativas el día lunes se inicia con el pago del Bono Juancito Pinto el único requisito es presentar la cédula de identidad original en la institución financiera y una fotocopia se ha establecido para la ciudad de La Paz y El Alto cronograma de pagos para no realizar filas o de pronto tal vez evitar aglomeraciones a partir del día lunes 14 hasta el 20 de octubre se va a realizar en este caso las cédulas de identidad terminadas en 1 y 2 a partir del 21 al 27 de octubre los que tienen cédula de identidad terminados en 3 y 4 a partir del 28 al 3 de noviembre se realiza cédulas de identidad terminados en 5 y 6 a partir del 4 de noviembre al 10 de noviembre se realiza cédulas de identidad terminadas en los números en este caso estaríamos hablando de 7 y 8 y a partir del 11 de noviembre al 17 de noviembre cédulas de identidad terminadas en los números 9 y 0 y a partir del 18 de noviembre para adelante hasta el 30 de noviembre ya sin restricciones podrán cobrar los tutores o en todo caso la madre o el padre de familia y se ha cumplido nuestro tiempo como siempre es un gusto compartir con ustedes esta información resumen de los hechos informativos más importantes de esta segunda semana del mes de octubre muchísimas gracias por su sintonía que tengan un excelente resto de sábado y estaremos en cualquier momento nuevamente en sus hogares permiso de octubre